El personal de la dirección de niñez y familia DINAF estará laborando durante este feriado morazánico. Así es, tenemos la oportunidad en este momento pues nos encontramos en la dirección policial de investigación haciendo acompañamientos, o sea, mi persona como parte del equipo de turno, sin embargo también en las instalaciones de la oficina se encuentra la abogada de planta del turno de hoy, también recepcionando todas las denuncias de los usuarios que deseen abocarse a nuestra institución. ¿Acompañamiento a qué tipo de casos aquí en ADPI? En este caso pues estamos haciendo acompañamiento a los distintos usuarios para interponer denuncias, denuncias ya sea de, pueden ser de abuso sexual, ¿verdad? ¿Verdad? Violación especial, violación, actos de lujuria, también estamos realizando acompañamientos a casos de maltrato, ¿verdad? De maltrato familiar y básicamente eso es lo más común en este momento, sí. La licenciada Marcela Membreño hizo un llamado a los padres que se iban a llevar a sus niños a los balnearios que estén pendientes de ellos. Queremos también hacer pues mucha conciencia en estos balnearios, en estos diferentes centros recreativos para que tengan todas las medidas, para que no vayamos a terminar esta semana con desgracias y tragedias que realmente no vienen a bien ni a ninguna familia. De igual manera usted puede llamar a esta oficina a la línea 110 o al 911. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.